Este, en cambio, construido en el siglo II después de Cristo, ahora el esático está claro, ya lo he explicado antes, en realidad era nieto de un banquero, realmente el banquero más rico de Atenas. Su abuelo, que se llamaba Tiberio Claudio Hiparco, fue condenado por Vespasiano a suicidarse y antes de cumplir la condena, bueno, dichas políticas, lo que sea, pues escondió su fortuna, que se estimaba uno, le debía dinero más de media Atenas y parte de los Vespasianos. Uno de los más ricos de entonces, de modo que murió y después su hijo, es decir, el padre de Herodesático, casualmente, cuentan algunos, encontró la fortuna del otro, bueno, o sea, sin generación, el emperador le dejó, ahora les daré un par de cifras, le dejó conservarla. A su vez, tuvo un hijo, que es Herodesático, el que nos ocupa, el que financió este famoso deón, este, está dedicado a su esposa, que murió, y este es el que les decía, que el padre contrata a uno de los más famosos, lo lleva allí y le paga lo que ha quedado con él, pero cuando su hijo le imita, lo hace tan bien que le paga tres veces más. En realidad, Herodesático fue un personaje muy importante, muy relevante en la sociedad ateniense de los tiempos de los emperadores, situense, ahora estamos en el ciento y pico después de Cristo, pero en Atenas, que sigue ahí vivita y tan vivita, todo el mundo envía allí a sus niños y puede estudiar, porque es el modelo. Este es un dibujo artístico de época, muy... Me gustan a mí este tipo de diseños, pero lo tienen claro, ¿no?, lo que ocurre. Allí está el Odeón, perdón, el Teatro de Dionisos, el 7, al lado del Odeón de Pericles, 700 años antes, aquí delante, que parece el Teatro Real, eso, el Odeón de Herodesático. El Odeón de Herodesático, este es, se sigue utilizando hoy, este sí que está bastante conservado, bueno, está, por supuesto, está remozado, recostido, pero se conserva en una parte de la fachada de la escena. El niño, el niño Herodesático, que despuntaba bastante, también se apuntó a la segunda sofística, fue nombrado arconte epónimo de Atenas. El arconte epónimo de Atenas, había tres, era la autoridad máxima que se ocupaba de la magistratura, había uno que se ocupaba del ejército, otro de otras cuestiones religiosas, había tres arcontes, y el máximo se ocupaba de todos los juicios, de todos los litigios de la ciudad, y sobre todo de organizar las fiestas de Dionisos, los festivales, que había un porrón, y eran carísimos, montaron una tragedia durante las fiestas de Dionisos, un porrón, concursos de coros, tenía que nombrar a los directores, escogerlos él, seleccionar quién iba a dirigir cada coro y quién lo iba a preparar, porque lo que lo preparaba no era el que después lo dirigía durante el concurso. Es decir, fue nombrado arconte epónimo, y después de mayor, pues varias cosas, o sea, muchos cargos, fue también cónsul, el propio emperador se alojó en su casa cuando viajó a Atenas, en dos ocasiones, es decir, era una familia muy rica de Atenas. Gracias.